Chacha Chacha Hey, oye! ¿Quién es el verdadero Chacha? No, soy yo! Soy el verdadero Chacha Veamos! ¿Quién es el verdadero? Aplaudi, aplaudi, chi 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 No! Aplaudi, aplaudi, cho 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 No! Aplaudi, aplaudi, cha 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 Eeeh cha cha Aplaudi, aplaudi, cha 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 Aplaudi, aplaudi, cha 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 Aplaudi, aplaudi, cha 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 Oye, Bum Bum ¿Quién es el verdadero Bum? Soy yo, no soy yo Soy el verdadero Bum Bum Vamos a revisar Bum 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 No Bum 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 Tú no eres Bum 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 Bravo Bum 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 Oye, Lela, Lela Wow, wow ¿Quién es la verdadera Lela? Soy yo, no soy yo Yo soy la verdadera Lela Vamos, ¿Quién es la verdadera? Luli 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 No Oh, no, 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 no ¡Aplauden, aplauden, cha-cha-cha! ¡Bum, bum, bum! ¡Chiki, chiki, chiki! ¡La, la, la, la! ¡Aplauden, aplauden, cha-cha-cha! ¡Bum, bum, bum! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja! ¡Chiki, sí!